Pues la verdad es una experiencia nueva para mí, yo estaba yendo a otro gimnasio y no era, la verdad no salía satisfecha porque no sabía qué partes de mi cuerpo poder trabajar, entonces cuando me acerqué acá, es un sistema totalmente nuevo y para mí ha funcionado excelente, pues realmente se ha mejorado, sobre todo la movilidad en mis extremidades que ya tenía mucho problema, me he venido superando con los ejercicios que me ponen acá porque como es personalizado, entonces siento que me ha ayudado demasiado en poder enfocarme realmente donde necesito La verdad era, primero la edad, creí que ya no iba a poder hacer ejercicios que sí he podido hacer Sí, me tengo que esforzar mucho y tener mucha voluntad y disciplina para poder venir los 3, 4 días que tengo que venir a la semana Me gusta mucho que le den el seguimiento y sobre todo enfocado en las partes donde yo más necesito trabajar y estoy muy contenta, muy satisfecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!